¿Qué es la conferencia? La conferencia tiene distintos módulos que podemos diferenciar en lo que es giras y lo que es la parte que se va a hacer aquí en la rural del Prado. En lo que refiere a giras, hay una pre-gira que comienza el sábado 16 de abril. Es una gira que se va a visitar el día sábado el establecimiento Valle Chico de la familia Bonomi, en la zona de Mariscala, donde vamos a estar recorriendo uno de los planteles históricos de este país, uno de los planteles más importantes que tiene el este del país. Y a su vez se complementa con una parte turística donde quienes compraron esa gira van a estar haciendo noche en Punta del Este y recorriendo nuestro principal balneario el día domingo. Después, una vez finalizado el congreso, vamos a tener dos post-giras, post-tour, que van a estar recorriendo, van a ser en paralelo, van a durar del sábado 23 al lunes 25 y las dos giras van a diferentes destinos, son en paralelo. Una primera gira va a estar en la zona, el departamento de Durazno, donde se van a visitar cuatro cabañas. El día sábado se empieza en las Zanitas de Alfonso, en la zona de Feliciano, recorriendo el tradicional plantel y toda la empresa ganadera de tamaño importante que tiene la familia Alfonso en esa zona, y viendo uno de los planteles también más destacados que tiene nuestro país. Esa noche se va a hacer una cena con la gente de la Sociedad Rural de Durazno, que nos da su acogida en su local clásico de Santa Bernardina, donde estaremos recibiendo a toda la delegación para cenar todos juntos ahí. El día domingo vamos a la zona de Carlos Reiles, donde vamos a estar visitando dos cabañas que fueron de un mismo origen, las cabañas El Baquiano y El Paraíso, ambas de familias Bordaberri. En la mañana vamos a estar en El Paraíso primero, recorriendo también toda la parte de ganados comerciales, y luego, por supuesto, el plantel. Y en la tarde vamos a estar en la cabaña El Baquiano. Y luego el lunes, el día del lunes 25, se termina la gira Durazno en la cabaña San José de Yaguarí, en la familia Servino, en la estancia María Celia, en la zona de Carpintería. El día, eso, bueno, eso es la gira centro. La gira litoral, el sábado 23, se va a estar en La Elisa, de Walter Romay, en la zona de Paisandú. Después se hace noche en el Hotel Arapey, en Artigas, y el otro día, en la mañana, se recorre la cabaña Santa María de la familia Parieti. Y en la tarde, la cabaña Santa Inés de la familia Pereira, otra vez en Paisandú. Se hace noche en Mercedes, y el día del lunes 25, se recorren dos cabañas. De mañana, la cabaña Carablanca, de la familia Morixe, y en la tarde, la cabaña San Salvador, de la familia Fernández. Con respecto a las giras, queremos mostrar no solamente los diferentes planteles, que son de mucho interés para todas las delegaciones, sino también mostrarles los sistemas comerciales, los sistemas de producción de carne que tiene nuestro país, y por eso que se han elegido lugares, yo creo que típicos de nuestra campaña, donde se pondrán a ver diferentes sistemas de producción, ya sea zona centro, zona litoral, norte del país. En lo que es respecto al Congreso, que se desarrolla desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de abril, el lunes 18 empezamos también con una gira, que es la gira oficial del Congreso, que en la mañana se recorre la central de pruebas de Quillú, en la zona de San José, donde vamos a estar contándole cómo hace 40 años que venimos evaluando a reproductores en esa central. También vamos a estar, por supuesto, mostrándoles los toros que están en preparación para remate. La prueba de Quillú del año 2015-16 está finalizando justo en esta fecha, se van a mostrar los toros que están en prueba, y a su vez también vamos a hacer un repaso de la historia de Quillú, lo que se ha hecho todos estos años, y después veremos lo que es la estación de prueba de eficiencia de conversión que se armó en Quillú hace dos años, y que está funcionando actualmente. Luego de ahí nos trasladamos hacia la zona de Carreta Quemada, en San José, donde vamos a estar en el establecimiento de la familia Martirena, de vuelta mostrando los sistemas comerciales de producción de carne, y bueno, hay un plantel histórico que tiene más de 100 años, como es el plantel de la cabaña El Seibail. El resto de la semana tenemos de martes, miércoles, jueves y viernes aquí en la rural del Prado. El martes vamos a empezar con una jura, es la jura de rústicos, que la va a jurar Luis Ignacio Bordaberri, reconocido criador y directivo de Hereford hace muchísimos años. Vamos a estar en la mañana con lo que es la jura de hembras, hay unas 150 hembras para jurar en diferentes categorías, principalmente pedri y algo de preg y de ganado HS. Y a mediodía vamos a estar con un remate, con las firmas Dutra y Zambrano, que vamos a estar vendiendo parte de esas hembras rústicas. En la tarde seguimos con la jura, también con Luis Ignacio Bordaberri, jurando todo lo que es los tríos de machos, como podemos ver normalmente en exposiciones del interior durante la primavera. Tenemos también más de 150 machos que están inscriptos, que van a estar participando de alotes, así que el día martes vamos a ver 300 rústicos en la pista del Prado. El día miércoles y jueves son los días de conferencias. El miércoles hay una conferencia que se llama Innovaciones Agropecuarias, donde vamos a estar, primero va a estar Fabio Montosi, director nacional de Iña, haciendo una caracterización ecológica de los sistemas de producción del Uruguay, para dar un marco de referencia de qué es lo que hacemos en nuestro país. Vamos a seguir hablando de lo que es el sistema de trazabilidad uruguayo, que es un sistema prácticamente, no digo único en el mundo, pero de pocos países que lo tienen, y realmente genera muchas inquietudes por parte de los visitantes extranjeros para conocer cómo funciona este sistema. Después vamos a hablar también, contar un poco la historia de las pantallas. El doctor Walter Romay, directivo de Jerez, va a hablar de cómo se inició, que la primera pantalla fue una pantalla que organizó la Jerez en Enquillú, va a estar contando cuáles fueron los motivos para organizar esa primera pantalla, y luego el ingeniero Bruno Lanfranco, economista de Iña, nos va a estar hablando y haciendo, mostrando un informe que está preparando sobre el impacto económico que ha tenido el sistema de comercialización de haciendas que tiene el Uruguay, donde las ferias, digamos, se han reducido de una manera importante, y la venta por pantalla es el común denominador para la venta de ganados para el campo, con más de tres fechas mensualmente. Así que veremos qué impacto ha tenido ese sistema en la comercialización de ganados en nuestro país. Luego cerramos esa mañana de innovaciones, una presentación del doctor Jorge Bonino, que va a estar contando lo que es la figura del compartimento, con toda la experiencia que tiene el doctor Bonino, lo que ha sido el compartimento vino, pero bueno, ver si podemos utilizar esta figura como una nueva alternativa de bioseguridad, principalmente enfocada hacia la venta de genética, tanto de semen como embriones, para poder acceder a mercados que hoy en día no los tenemos por temas sanitarios. En el colés de tarde empieza lo que es el congreso formal del World Hereford Council, que es la entidad que nuclea a la Hereford del mundo, donde vamos a tener todos los informes de países, cada país tiene derecho a un informe que dura ocho minutos y que nos cuenta las novedades sobre cómo está la raza en su país, y bueno, novedades que ellos quieran mostrar de diferentes actividades de la raza. Y cerramos con la inauguración oficial, donde ya tenemos la presencia del ministro Tabaré Agarre confirmado, dando también una pequeña conferencia hablando de la historia y la productividad de la ganadería uruguaya hoy en día. El día jueves son las conferencias técnicas, es el congreso técnico, por decir una manera, tendremos seis charlas hablando de diferentes temas, principalmente de evaluaciones genéticas, en lo que es la mañana, con diferentes técnicos que vienen a lo largo de todo el mundo, Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Irlanda, realmente un congreso técnico yo creo que muy importante, yo diría que tenemos a los principales actores que están hoy en el tema de evaluaciones genéticas a nivel mundial, los vamos a tener aquí en Uruguay hablando del presente y del futuro de las evaluaciones genéticas. Luego en la tarde vamos a presentar los datos de eficiencia de conversión de este test que se ha hecho en Quillú y vamos a estar probablemente largando los primeros CPD de eficiencia de conversión para el Uruguay, o sea, una cosa que nos pone muy orgullosos como criadores de Jerez por un ensayo que hemos hecho en la central de Quillú y hoy en día ya es una realidad. Y culminaremos la charla del jueves con una, culminaremos la actividad del jueves con una charla de Gustavo Sarvino, un sobreviviente de los Andes, contándonos su experiencia, una charla que se denomina gestión frente a la adversidad y bueno, que la gente es una... la historia de los Andes es una historia de la humanidad y bueno, poder escucharla de primera mano de uno de los sobrevivientes. El día jueves también es un día de mucha actividad comercial, tenemos durante todo el día, comenzando sobre las 10 de la mañana hasta finalizada la tarde, hemos logrado que los tres consorcios más importantes de ventas por pantalla en nuestro país estén presentes en la Rural del Prado. Hay un remate virtual Jerezfor, donde van a estar Lote 21, Plaza Rural y Pantalla Uruguay, vendiendo alrededor de 7.000 vacunas, principalmente Jerezfor, desde la Rural del Prado, para que, bueno, la idea era que los extranjeros pudieran no solamente recibir una charla de cómo funciona, sino que verlo en vivo y ver la calidad de los ganados que tenemos en nuestro país, por lo menos de una manera virtual. Y esa noche de jueves cerramos con un remate de Elite, donde vamos a estar vendiendo 12 vientres Jerezfor de altísima calidad, va a ser también en la propia sala de conferencias, que es el Galpón 2, y donde estaremos, las más destacadas cabañas van a estar vendiendo excelentes productos que van a participar el día viernes de la Jura de Bozal. Así que, como sucedió hace dos años aquí en un remate en el Prado, quizás sea la oportunidad de comprarse una Gran Campeona el jueves de noche para al otro día entrar a la pista a recibir el premio. Así que, un remate yo creo que muy destacado y realmente la oferta es excelente. Y el día viernes culminamos la actividad aquí en el Prado con todo lo que es la Jura de Bozal. En la mañana del viernes comenzaremos con las hembras Paul Jerezfor, juradas por el doctor Santiago Bordaberri. Seguiremos con las hembras y los machos Jerezfor, de la variedad estada, juradas por los hermanos Rodrigo y Santiago Fernández. O sea que el Gran Campeón Jerezfor se va a estar dando sobre el mediodía. Y en la tarde vuelve el doctor Bordaberri a terminar la Jura con el Paul Jerezfor, machos. Así que, al finalizar la tarde, tendremos entonces el Gran Campeón Paul Jerezfor de este Congreso Mundial. Como decía, una semana muy intensa, en más de una semana si contamos las giras, las pre-giras y los post-tours, realmente con mucha actividad, con mucho, más de 500 Jerezfor aquí en el Prado y recorriendo gran parte del país visitando cabañas y establecimientos comerciales de primera línea. ¡Gracias!